Y bueno seguimos aquí probando comida riquísima, rara, extraña que ningún otro lugar van a probar aquí en el Calgary Stampede. Y aquí tenemos a Pablo, Isaac y también Uriel. Y a ver cuéntenos primero cómo se llama su negocio, cómo lo encuentra la gente aquí en Calgary. El nombre es Kinky Donkey Taquería, el nombre surge de, por la idea de aquí, del compañero Uriel. Originalmente somos de Aguascalientes y venimos a traer lo que es el taco tradicional de las calles de la Ciudad de México de Aguascalientes aquí al, pues ahora sí que a la ciudad de Calgary pues es nuestro primer año aquí en el festival del Stampede. Oye qué emoción y como, o sea, yo sé que estamos empezando Stampede, ¿cómo los han recibido? Pues hasta ahora ha estado bien, a la gente le ha gustado, ha reaccionado bien, sí piden los tacos por ahí que traemos, les gusta. Gente canadienses que han ido a México y que los prueban, dicen, esto en realidad sabe como al auténtico sabor de los tacos mexicanos. Esos sí son tacos y no payasadas. Sí, sí, entonces está bien, bien recibido por la gente, que eso es lo bueno. Oye qué padre, qué bueno, bueno ya saben a dónde ir y probar tacos. Lo más interesante, fíjense nada más, que nos traen tacos de lengua. Sí, en esta ocasión nuestros tacos estrellas son los tacos de lengua de res y los de criadillas de borrego. Entonces vamos a ver qué tal los aceptan aquí la gente, los canadienses, toda la gente que viene al Stampede, no solo canadienses, verdad, de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces aquí pues los esperamos y que espero que les gusten nuestros tacos exóticos. Oye, y a ver, les quiero preguntar, ustedes son de Aguascalientes y en Aguascalientes se usan mucho los tacos de criadillas de borrego o esto es algo que ustedes dijeron, vamos a probarlo o cómo? No, realmente sí, digamos lo que sí existen y sí los prueban, pero realmente se viene cuando es de las virrierías, en las virrierías que se usa de cordero o de res. Sí, y que usan todo. Realmente venden de todo, de cabeza, sesos, ojo, lengua, criadillas, machito como lo conocemos ahí en Aguascalientes. Entonces la gente aquí nos ha pedido tacos ahora sí que exóticos y se nos ocurrió traer lo que nadie prueba, que es el testículo, o sea, la criadilla de borrego. Así es. Miren qué interesante, uno jamás se hubiera imaginado eso. Entonces, ¿vamos a probarlos hoy? Seguro. Vamos a probarlos, quédense que los vamos a probar. Y bueno, ahora sí llegó el momento, iba a decir el momento chingüengüenchón, ¿se acuerdan de esa serie? Bueno, en fin, vamos a ver, vamos a probar los tacos y Pablo nos va a decir de qué es cada uno. A ver, Pablo. Ok. El primero que tenemos es el de criadilla, sí, que viene y lo preparamos así a la mexicana con su cebolla, tomate, serranos y algunas especies. Todo traído obviamente desde México porque hay condimentos aquí, es imposible a veces conseguir. El chorizo ahora sí que prácticamente es la receta de la casa, ese lo hacemos. Prácticamente todo lo que preparamos en el negocio es hecho en casa, todo, todo. Y la lengua de res, que ese también prácticamente se cose todo en nuestra cocina del camión y una cebollita especial que también es parte de la casa que ahora sí que es el hit que a los canadienses les ha gustado, esa cebollita curtida especial y básicamente les encantan todos los tacos que preparan. Miren nada más qué cosa tan rica. Vamos a probarlo. Ah, vamos a probarlo. Y una vez más, oiga, recuerden que todo lo que estamos enseñando el día de hoy, ustedes lo van a encontrar en redes sociales, el behind the, porque tengo por ahí a Pablo moviéndose y todos preparando ahí en redes sociales y ellos también los pueden encontrar. ¿Cómo los encuentran ustedes en redes sociales? Instagram, Twitter, Facebook, Kiki Donkitaquería, por ahí nos siguen y pueden saber dónde vamos a estar estacionados, qué platos vamos a estar ofreciendo y por ahí buscarnos y seguirnos. Uriel, ¿andan por toda la ciudad? O sea, no nada más en Stampin, sino que andan por ahí. Sí, esta es la temporada de los eventos afuera, entonces estamos ya, ya tenemos varias fechas apartadas que las vamos a estar posteando en Facebook, vamos a poner todos los postings ahí, entonces a través de media, ustedes pueden saber dónde vamos a estar, pero sí estamos en todo, en toda la ciudad. Y también si los quieren contratar, pues búsquenlos, escriban, así de todo. Ahora sí, yo voy a probar, oigan, se olvidan del vegetarismo, porque que según que vegetarianos somos y no más, a ver, le pongo salsa, ¿cuál es la que menos? Este es el guacamole, tenemos la clásica de tacos, la rojita y una picosa. Me voy a aventar con esto, fíjense nada más, le voy a echar, ay Pablo, puras vergüenzas, oigan, disculpen ustedes, muchas gracias. Ahí va, es una ridiculez que no sepa comer tacos, una payasada, ahí va, si quieres ver un contest, raise your hand and make a little bit of noise for these nine riders, here's aquí todo en vivo, hablando con la boca llena, oigan, qué rico está, sabe riquísima la lengua y es difícil que sepa rica, eh, porque a veces que el sabor es muy fuerte y eso está muy rica, se los recomiendo, ¿cuál me he hecho? Un súper blandita, me he hecho la de cradilla, cradilla, esto es cradillas de borregos, ¿cómo le explicamos a la gente que no sabe qué son cradillas? Es difícil explicarle qué es, porque ven nuestro menú y primero les sorprende que dice testigos, y se quedan pensando, ayer precisamente una chava me preguntaba que si eran, de qué tamaño estaban las cradillas, y yo le dije, pues son de borrego, entonces se imaginó un súper tacote con un, con una, ya te imaginarás, ¿no? Entonces tenemos que explicarles que es este, se cose, se pica, es extremadamente súper blandito, o sea, súper, se deshace prácticamente la carne, entonces, pues sí, es algo difícil explicarles cómo es, porque les llama la atención que digan de testículos. testículos, oigan, bueno, me lo voy a echar ahora con otra salsita, a ver, esta es, esta es la picosa, hijo, mano, esta es la picosa, aquí se va a notar, si soy mexicana, o si nada más una payasada, lo que digo de ser mexicana, a ver, ahí va. qué rico, qué rico y qué diferente es el sabor, ¿eh? Sí, sí. Oigan, yo aquí hablando, el cilantro y toda la cebolla y todo demás, qué rico, muchas gracias, no sé cómo explicar el sabor de las cradillas, lo tienen que venir a probar, es muy rico, y se siente que está preparado con cebollita, con tomate y demás, entonces, bueno, vengan, prueben los tacos, nos mandan una foto, los taggean, y nos cuentan qué tal les supo a ustedes todo esto, delicias tan ricas, y bueno, no se vayan, que seguimos con más aquí en Stampin', muchas gracias, chicos.